Creemos en especial a la gente de Cholula, un gran saludo, un gran que se hoy, para la gente de Cholula que nos ha acompañado en Arruina, vamos a continuar, vamos a avanzar, damas y galleros, con el siguiente número de temas, el que hemos dedicado en especial a toda la bandera chameadora, bailadora, a todos aquellos hoy que están presentes, aunque sí en este lugar, así es que vamos a continuar, antes vamos a avanzar, damas y galleros, y más friángulos, vamos con este número, este tema, dedicado en especial para toda la gente de Atlixco, Puebla. Vamos a invitarlos a ver este número, el número nada más a ver que necesidad para todos aquellos que están presentes, el número, el tema se llama La Carta, sí señor, hasta la noche. Dice el caballo, la cámara chambera. Vamos a regresarla para que busque a su pareja, me gusta como empieza, venga. Gallico Altone, Gallico Altone. La cámara chambera, con una tonelada de chambazos. Chamba, 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 oh. Hay una cosa, hay una cosa. ¿Dónde están los bailadores? Vamos a hacer las pizzas. Todo Atlixco Puebla. Chamba, 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 oh. Dice Pacho Martínez. Llegan todos los malditos cafeteros. Toda la raza odiada. De Altinca, Puebla. Juega para Miki. Caballo, Anthony Coqueto. Junior. Rando, peluchito, celi, mateo, pichón, burra. Coel, chino, güero, yusa. Rubia, pancito. Para, ese chamba Julio. Ojo. Chamba Coy, chamba Diablo, chamba Conejo. Verdecito, Drogo. Pablito. Ese almuerzo es Marvin. Ese chamba Peluchito. Este chamba Chambuelo. Chamba Donnie. Este chambacablo . Este chambazo, bien perra... Chamba Od transitioned. Toda la maldita raza, 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 raza. Raza loca, puros cafeteros, puros cafeteros, la raza odiada, chamba cafeteros, chamba Vamos a la bandera, chagadora, veladora vegana Se llaman la carta Con esta carta no vayas a llorar Virgencita, tú que estás a las alturas Cuida a todos mis carnalitos, de todas sus locuras Esta noche se dice para puros cafeteros Yo presento la banda de Redback Hasta Roger Park, Elizabeth Este Mickey Caballo Cody Mateo Diablo Drogo Conejo Brando Verdecito Pistón Dup Pablito Peluchito Selly Junior Pachabelo Camajo El Pollo Vega Pagelazo Y hoy Chino Dup Chacal El Tigre Puede hacer ese grande Todo donde atingan Puebla Ya presentes Ya presentes Todos los Cafeteros Chamba Tra, 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 traviesos Atentamente el güero Y un ser tigre Barrio 13 Chambazo bien perrón Chamba Chamba Llegó todo malito Barrio 13 Toda la banda Esta noche presentes Chamba Y un ser tigre Para sonidos de Tailandia Venga Con el chabazo bien perrón Chamba Uno más Chamba Para la cámara Para la cámara Chamba Para la cámara Para la cámara Para la cámara Esta noche grabando el evento Sonido Pansis Maldito Lápice O más Venga Para la Tali Lecon de Jersey Con el chabazo bien perrón Chamba Maldito Lápice O más De toda la nueva era Con los testigos de mí Es el Chamba Johnny Chamba Imparable Morales Báilale Es el Lodebo De los nuevos Venga El grupo Jujuy Se llama La Carta Toda la nueva era Brooklyn, Nueva York Volveré Es el Chamba Johnny Y toda la bandera Chabadora, bailadora Me despido Ya no volveré Gana el firmamento Te digo adiós Que bonita rola Que bonita canción Dice el Gabacho Dice el Gabacho La Cámara Chambera Ay, mamá chica Bueno, damos Y gracias a más Los números Nomás el tema Hoy En este programa Queremos saludar Esencial A toda la gente Que está presente A toda la gente Que hoy nos está acompañando Una novena Creo que sí Vamos a caminar Adelante Vamos a avanzar Los números Están bailando Creo que sí Creo que sí 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 Sí